¡Suscríbete al canal! No tenía ni que mirarte, porque ni modo, que bueno. Dios mío, sentí que se me salió el tajo. Tu pregunta, obviamente, fue formulada por la candidata número 3, Janice Caldín Grindelwald. Te voy a decir que escojas el número 1 o el número 2. ¿El número 2? El número 2. ¿Quién lo duro? El número 2. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué bruto! Disculpen, es un viaje que yo estoy, que realmente las pantallas me pesan demasiado y me están alando el cerebro. Tu pregunta, y disculpen, candidatas atrás, my bad. Tu pregunta fue formulada por la candidata número 2, Deysha Richardson. Escojiste la pregunta número 2 y la pregunta número 2 lee como sigue. ¿Qué tres malas cualidades como transformista tú tienes y en qué ha afectado tu vida como transformista? ¿Qué tres malas cualidades tienes y en qué ha afectado tu vida como transformista? Necesitas que te la repita, ¿no? ¿No? Hay de ustedes la candidata número 4, Ruxian Divianos. Muy buenas noches, público presente, distinguido por el calificador y a mi compañera candidata. Realmente no considero que tenga cualidades que realmente me hayan afectado en la vida. Porque en la vida cada uno cometemos errores y de los errores nos caemos y nos volvemos y nos levantamos. Gracias y muy buenas noches. Gracias. 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 iu pero nunca si no he puesto en ti con todo lo que yo en ti creí y así no me jodas de igual a mi me siento a las partes que el hombre aquel que siempre quise ver aunque a tu lado no me pueda ver tú eres la tristeza y de mis ojos lloran en silencio por tu amor me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós obligo a que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer prefiero estar dormida que despierto de tanto que me duele que no estés como quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estaré mirándolas amor de mí e inolvidable tardío temprano estaré contigo para seguir amándolo yo he sufrido tanto por tu ausencia desde ese día hasta hoy no soy feliz yo que tengo tranquila mi conciencia y yo he sufrido tanto por tu ausencia y yo he sufrido tanto por tu ausencia como quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y a estar mirándolos Como crecer Es inolvidable Te digo que en la noche estaré contigo Para seguir Te digo que en la noche estaré contigo Te digo que en la noche estaré contigo